Unidad para luchar, unidad para vencer, unidad para luchar, unidad para vencer, unidad para luchar, unidad para vencer. El día de hoy estamos sosteniendo una asamblea general de trabajadores con la presencia de los dirigentes regionales y con la dirigencia con el secretario nacional de esta organización FENUXA y con el sindicato base. El tema principal es la salida del director de esta institución, del médico Atilio Machaca Condorema, ya que ha venido cometiendo irregularidades en esta institución. Esta institución siempre ha tenido un prestigio a nivel nacional por haber alcanzado coberturas, por haber alcanzado, por haber apostado los indicadores de salud, por haber prestado de la mejor forma los servicios de salud hacia la población. Hoy por hoy, con la gestión de este médico, estamos de más a menos. Y como que es también nuestro derecho, como trabajadores del sector, que conocemos la realidad, y más aún que yo soy un ex dirigente nacional, estamos analizando, hemos analizado esta situación, de que el director, esta institución, lo ha convertido prácticamente como una agencia de empleo. A diario, digamos, toma los servicios del trabajador por la modalidad CAS, cuando la ley, el decreto legislativo 1057, manifiesta tácitamente toda contratación de personal por CAS, tiene que ser por concurso público, tiene que pasar por un proceso de selección, para garantizar la salud de la población. Este director ha tomado los servicios de más de 100 trabajadores, cometiendo una irregularidad en sus funciones, cometiendo abuso de autoridad, por lo que es director. Entonces, los trabajadores estamos denunciando, y estoy seguro de que este tema, si hoy día no se va este director, nosotros vamos a emprender una acción de lucha permanente, será paro, será una huelga nacional indefinida. Hoy vamos a decidir, en esta Asamblea General de Trabajadores, para que este director dé un paso al costado, y se vaya de donde ha venido. ¡Salud es una sola! ¡Y nadie va y vive! ¡Salud es una sola! ¡Y nadie va y vive! ¡Salud es una sola! ¡Y nadie va y vive!